El presidente de la Diputación de Urense, Manuel Baltar, destacó hoy en la presentación del balance 2019 del Observatorio Económico Urensano que la economía de la provincia crece, crea riqueza y empleo y sigue ganando competitividad por medio de sus empresas. El presidente afirmó que los datos del observatorio reflejan una evolución claramente positiva de la ocupación, así como las afiliaciones a la seguridad social, con una creación de empleo generalizada en toda la provincia, con un saldo interanual positivo en ocho de las 12 comarcas urensanas. Aumento de empregados, de aumento de afiliación a la seguridad social, con ese objetivo que un mesmo oficio en público no debate sobre o Estado, la autonomía de que se reduza o paro ata o 12%, lembremos que lo 2015 estaba no 20% y falar de ese aumento de emprego en más de 60 conciertos da provincia, o sea que son oito las 12 comarcas en las que se mantén ese índice de ese incremento y bueno, pues son datos que nos ayudan a perfilar y a diseñar las mellores políticas públicas posibles que é o objetivo y a razón fundamental de este observatorio. En el acto de presentación del informe celebrado en el Centro Cultural Marcos Valcárcel, el presidente estuvo acompañado por el profesor Andrés Mazaira, coordinador del observatorio, que detalló los aspectos del balance 2019. Sigue existiendo un dinamismo laboral, un certo dinamismo laboral, situámonos por riba dos 112.000 ocupados, nun horizonte además de decrecemento de poboación, que se ven, se ten relentizado dito decrecimiento, non? E con unha diminución, eso sí, de poboación activa, non? Todo eso además, nun marxen de crecemento, os últimos datos que temos que son do ano 2017 siguen dibuixiando unha economía que crece a pesar desa diminución da poboación activa y eso é porque o incremento do valor engadido polo personal que se ocupa realmente é mayor debido a o que son a innovación tecnolóxica, non? A parte destos tres elementos tamén analizaremos o que a parte de competitividade vendo en aspecto comercial como hoy todas as 12 comarcas siguen crecendo en afiliación, non? Unha das conclusións máis destacadas del informe é que o Producto Interior Bruto da provincia crece un 1,94% llegando aos 6.441 millóns de euros con a industria manufacturera e o sector servicios liderando o crecimiento.